Muchas gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP rápidamente el pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo completamente despejadas para martes y miércoles, solamente nubosidad hasta el día jueves con valores mínimos de 16, temperatura máxima de 27. En la capital sinaloense, que es lo que tendremos el resto de la semana, condiciones de cielo despejadas, mínima de 13 grados, temperatura máxima de 33. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, tenemos valores mínimos de 9 grados, temperatura máxima de 31, cielos completamente despejados para martes y miércoles y una condición de cielo mayormente nublada pronosticada para el día jueves. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, tenemos valores mínimos de 8 grados centígrados, temperatura máxima de 32, con cielos completamente despejados. Por último, en la capital, precisamente del estado de Sonora, en Hermosillo, condiciones de cielo también despejadas, solamente nubosidad para el día miércoles con valores mínimos de 11 grados, temperatura máxima de 32. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima, pausa y regresamos con más, quédese con nosotros.